Hay una casa sola sin luz donde yo logre ocultarme y así poder mi tristeza llorar en una guerra cruel e infame Algunas horas allí pensando pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abrió hoy siento dentro de mí El amor Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle De un pueblo llamado Libertad Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama Bajé al bar Tú te hallabas junto a mí Perdónate dije Sonreí Me miraste Fui feliz Fui feliz Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí Hoy siento dentro de mí El amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con él Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que se llama Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Noelia Y ya no sé que se llama Noelia Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio Y en el silencio yo grito Noelia 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 Al llegar Al llegar Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo Con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura Con miedo Con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te querré Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De ti a viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino Las piedras del camino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor De noche las estrellas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Los más allá del mar habrá un lugar Un te quiero, una caricia y un lugar Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador Y el monte es el bar Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América es América Todo un inmenso jardín eso es América América Cuando Dios hizo el Edén pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucha el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor en las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín eso es América Américas 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 Soñi que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no daré La lluvia ha dejado de caer Sentado en la plaga del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin lo he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La piedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te besa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor Y no estoy a tu lado No te asustes mi amor Te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te besa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Si no estoy junto a ti Pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti Si no estoy junto a ti Pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez Te despiertas y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor Te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te besa Es el viento que soy yo Es el viento que te besa Es el viento que soy yo Tiene casi veinte años Y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz Que no escuchó La voz que le llamó Y tendido Y tendido en el suelo Se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Brotaban sin cesar Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento que recoge De mi lamento y mi pesar De mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento que recoge De mi lamento y mi pesar De mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad AMBUS Campinas De mi lamento y mi pesar El lamento y mi pesar De mi lamento y mi pesar De mi lamento y mi pesar Escaso Tras la libertad Theirs Conciences La libertad Cabras Lascia Arriba Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente Mi tierra, mi tierra tiene montañas mitad fuego mitad nieve Mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Mi tierra, mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan Mi tierra, mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene La flor de la que no tengo, más que el polvo del camino La flor de la libertad, que no se pudre ni muere Mi tierra, mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Ven y cántala conmigo Aurora, cielo y paraíso de juventud Mi gran amor, si no es por ti Mi vida vacía, sin luz estaría Mi gran amor, quisiera ser Mendigo rey, centinela de tu querer Poder soñar, sin despertar Que soy tu alegría, de noche y de día Y siempre tu vida mía Mi gran amor, te conocí Pues siglos antes de encontrarnos Te presentí Mi corazón, por tu pasión Sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción Ya soy feliz, mi gran amor Mi gran amor, y el árbol seco de mi vida Ya tiene flor Y sé cantar al despertar Que soy tu alegría, de noche y de día Y siempre tuyo, mi vida mía Y siempre tuyo, mi vida mía Mi gran amor, ha sido mi gran amor Y siempre tuyo, 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 mi gran amor Gracias por ver el video. 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 Gracias.